Música Sería un alma en el siglo XVI, igual que su daga, de mano izquierda, que se llama de vela por la forma que tiene la guarda, que parece una vela de palma. Fue armado hasta de los dientes, lleva un cuchillo de caballar, la pistola, bueno, es un auténtico matasito de la niña, matasito de la niña. Empezaremos con el agrima del siglo XV. En realidad no se puede decir que es agrima del siglo XV, es que este arma, la espada de mano media o espada larga, tuvo un recorrido más largo que un solo siglo. Ya, por el siglo XIII, podían verse pagas más largas que lo de la de los dientes. Y llegó hasta el siglo XVI. Tratados alemanes que la época lo atestiguen. Lo que pasa es que la hoja va cambiando, y esto no va a ser más largas que lo de la de los dientes. Esta sería un arma de vuelo. Enfrentarse cara a cara con el contrario. ¿Cómo lo harían? Bien, lo primero que les voy a hacer es en el vestuario. Ya han visto que Fran la lleva como un soldado. También no, la lleva como un artista marcial del siglo XXI, de esta especialidad de espada larga. La lleva, una chaquetería de grima, de mano frente, unas colores de pelos en los codos. Conficientes para que en el caso de que haya un impacto, no sea demasiado ilusivo. Y un pelo, pueden ver que lo usa bastante para evitar a los mayores. Ahora después haremos un asalto en el que nos pondremos la equipación y podrán ver cómo se hace hoy en día este arma. El guerrero fue empezado por romper muchos mitos. Hollywood se ha empeñado en meternos en nuestro subconsciente. El guerrero debe hacer la espada, todo lo que puede importar al vuelo. Algo así. Bueno, pues en la misma norma, él estaría muerto. No está. Pero es más, si consiguiera el arma su fuerte, estaría muerto. Incluso, ya que todo el técnico se me da ese golpe, se los puedo ver en el límite. Si sujeca de golpe, la bosses, la mano, la cara y la especificarle. Y él le va a dar conmigo, para impedirle cualquier cosa. Luego, este arma no se maneja así. Este arma es un poco de técnica y precisión. Lo primero que vamos a hacer es usar la espada de la habilidad. Es una habilidad. Vamos a mantenerlo. La espada no es segura. En cambio, cuando empiecen o empiecen a su espada, ya podemos empezar a trabajar. Ya sé dónde está, ya sé dónde está. Si ahora él hace presión, le está haciendo información con la hoja. La espada es una intensidad y la espada es una alternativa. Como parte del cine sería la espada, encima y disfrutarla. En la primera línea, aquí no se puede disfrutarla. El único problema que tiene el no sufrirla es el otro beso. Después de ir, vuelve a ocupar la necesidad para el estar mantenido. La única cosa es una encima circular. No es como la misma de la tierra, que es todo para los niños. Siempre lo que nos va a hacer es cuidar a través de un tránsito. Un juego de círculos es el que más parecido. En el centro de ningún cuadro de la tierra. En el centro de las circunstancias, caminar a la distancia. Hay que tener que tener este círculo, el mismo que es el mío, desde el centro. Somos los círculos máximos, desde el centro. Y entre los dos, en el centro de los circunstancias. Si pueden intentar hacer un esfuerzo y mantenerlo, podrán verlo con los compañeros, y con alguna película que pueden llamar círculo mágico. Eso es una mención literaria. Vamos a ver dos ofestéticas muy rápidas de cerrarla, y darla a un punto. La fecha es una que me dice, que es un poco más de esta vez. Acá, para crear la situación, que el tío es culpada de la primera herida libre que puede lanzar. Está como si, en la altitud de este tío. Estamos así, la primera ya no la puede hacer. Ahora él sería obligado, o a formar por encima de su espada, o por debajo. Necesivamente, no puede ser otra. Y. y el el delto, no lo vea, la nodi de este tío, tiene una batalla, que la batalla es otra. La batalla es, la batalla, el de A, la batalla es el de A, y la saco al de abajo, con el de B... y la saco al de B... un pueblo más cercano a nuestro pueblo. En el caso de que veas en el favor, por favor, esta es una técnica de tratado en clase, aquí te lo descomo, aquí te lo descomo, también está permitido, siempre y cuando nos va a tener la acción, y ella es en la reforma, en cuenta recordemos que estas armas son como cuchillas de afectar el lúmen de origen, si no hay falta de discapacidad, no hay falta de discapacidad, porque en la entrada del asiento, la izquierda se veía, si ya le había pensado para atrás, después de pasar a punto. Incluso, se puede llegar a golpear con el costo, el costo, el costo, se puede llegar a la entrada, y que tiene una acción para armar, mucho más común de la que puede aparecer. Bueno, a lo mejor es un pequeño asalto, a mano media, para que puedan, y eso es lo que se me gusta, me hacía que lo hacía más de un poco. Verán que se les van a poner esas carretas encima, que son suficientes protección para que se salte a escudar, y como lo planteamos nosotros. No se han puesto guantes de protección extra en la mano, porque ya hemos pactado que es un asalto de demostración. Hay que tener cuidado para no darse la mano. Si decidieramos usar la mano con el brazo palado, se hacían los guantes mucho más preciosos. Bien, el gobierno se lanza aquí directamente. Señores estudios, intentan establecer los estudios y las distancias secuelas para poder. Como él, se ha ido buscando una agregación de la presencia que ha ido hasta la hoja, y se ha metido tan rápido que ha olvidado la defensa del compañero. Si hubiera sido aceptado como correcto, pero nosotros lo simulamos tocando la caja. Ahí David ha conseguido lo que se podría llamar mucho de la discusión, no exactamente, porque la discusión consiste en arrebentarle la espada al contrario. Pero yo creo que la defensa del compañero, que la masa ha conseguido una discusión a la discusión a la discusión. Bueno, esto no ha sido muy claro. Ellos son buenos tiradores, son buenos compañeros. Y son ellos los que reconocen los tocados. De hecho David acaba de decir, no ha sido el que me ha tocado. Yo como al otro no lo he estado viendo porque tenía la misma discusión. Pero esto no es diferencia del deporte. Son ellos los que nos hemos venido tocados. Y son ellos los que al recibir el tocado es esto. Al dar el tocado que están al lado lo van a decir. Necesitamos un árbitro y una parada señalista. Son ellos mismos los que, consciente, que si no reconocen esos tocados, capaz que serán como artistas parciales los que le dan ese idealismo a la sala. Una parada, uno. y el brazo no llega antes que su pierna salga. Solo por su movimiento. Así que esto está haciendo lo que se llama como un hilo. Esta hígrima, que se inicia con la obra del talón gerente de Carranza, predomina en Europa durante muchísimos años. Esta hígrima nos hace ser los empresarios más temibles para todas las políticas extranjeras. Por algo así. Vamos a ver que había dos vertientes, una escuela, que era la verdadera destreza, y un movimiento que era la vulgar destreza, que tenían técnica distinta. Vamos a ver que es un movimiento de la vulgar destreza. El tirador de la calle, fuerte, joven... La primera etapa de la teoría de la calle era la jornada. que cuando subiera la vulgar destreza, que cuando subiera el sistema, que sería la pañada de la calle, que ya tiene un movimiento de la central, que tiene dos funciones, Según la verdadera destreza, el compañero Andrés, también el campo correcto, se sale dando este pequeño paso y el problema es resuelto. La verdadera destreza es que la verdadera destreza va a estar recientos lados y metros para entrar. El jefe, haciendo el atajo, voy a poner mi espada, voy a mover, para que yo quede físicamente con el headcord y mecánicamente con el atajo. Vamos a ver la primera, la primera, la línea 3. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.